Durante la conferencia matutina, el mandatario Andrés Manuel López Obrador confirmó que habrá una planta de Tesla en Monterrey, bajo una serie de condiciones. El anuncio se da luego de que el presidente sostuvo una llamada telefónica con Elon Musk, dueño de la compañía Tesla y calificado como uno de los hombres más influyentes del mundo. Asimismo, se aseguró que dicha empresa se ha comprometido a ayudar en el desabasto de agua que existe en el estado. Sin embargo, dará detalles el siguiente miércoles.